¿Cómo escaparte al cine más cercano? Ahora con la nueva app de Cinépolis es más fácil. Abre tu app Cinépolis, ve a la sección de cines, cambia tu ubicación si es necesario, elige tu cine favorito, escoge la película y horario, compra tus boletos. ¡Listo! Lo difícil será salir temprano del trabajo. ¿Por qué no intentas una bomba de humo? Nueva app Cinépolis, más rápida, más práctica, más fácil. Disponible en iOS y Android.